¡Esa yo no lo quiero! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Oye, cállate! ¡Mamita, todavía! Oiga, señor. ¿Te puedes tener mi globo, por favor? ¿Globo? Sí, yo voy a almacar. Ya, ya está. Ya, téngame mi globo. Téngame mi globo, bien. Después se le va a ir. No, yo se lo tengo aquí. ¡Se le va a ir! Tranquila, vaya, no me vaya, que yo se lo tengo aquí. Así me le ve. ¡Se le va a ir! No, vaya tranquila, vaya, vaya. Esta muchachita. Oiga, señor, mi globo. ¿Su globo? Mi globo. ¿Su globo? Mi globo. Aquí está. Pero yo tengo mi globo aquí. Mi globo. ¿Y ahora? No, no, tranquila. ¿Y ahora? No, venga, venga. Venga, venga. Miren, se fue ese globo, madre. ¿Y ahora ese globo? ¡Mi globo! No, 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 no. Oye, cállate, m*****. Mi globo. No, no, tranquila, tranquila. Si no se quede. Mi globo. Oye, ahora ese globo. No, pero tranquila, miren, mira, que te le vamos a comprar unos globos. Que globo, m*****. Mi globo. Tranquila, no llore, no llore. Mira, ayer le vamos a comprar cosas. Yo le voy a decir a mi papá ahorita. No, no, no. Yo le voy a decir a mi papá. ¿Y ahora? Mi papá es poli*** que está allá. Amiga, no, tranquila, amiga. No, no, venga, 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 venga. Es una brava, señora. ¡Tan m*****! No soy una m*****. Parezco, pero no puedo. Oiga, señor. ¿Me puede tener el globo? Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Así que me voy. Ya está bien. Yo solo la tengo, pero no se me amara mucho. Así que me voy, por cierto. Ya. Vamos a demorar. No sé, voy a hacer. Ya ven. Oiga, señor, mi globo. Mi globo. Mi globo. No, no, no. Mi globo. Lo voy a decir a mi papá. Papá, lo voy a decir a mi papá. Espera, lo voy a decir. Espera, no, no, no. Lo voy a decir. Espera, no, no. Espera, no. No, porque ese médico lo ocuparon de un lugar de un parque. No, no, no. No, no, no. Me tiré a pech**. No, 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 no. Escuchen, no, escuchen. Yo no sé qué se puede hacer el globo. Dime cuánto vale. Cuánto vale ese globo. No, no, no. No, no. ¿Me puede hacer el globo un ratito? Es que voy a hacer pipí. ¿Ya? Está bien, yo se lo tengo. Pero no se le va a... No se le va a perder. No se preocupe, yo se lo voy a cuidar como mi vida, ya. Chao. Venga, señor, mi globo. Toma, te voy a hacer loco. ¡El globo! ¿El globo aquí? ¿Mi globo? ¡Mi globo! Ahí está, mira, ve. Yo te lo bajo, ese es el tuyo. ¿Por qué le falta esto? Pero ¿y cómo llevo ahí arriba? Yo te lo cojo, ya, yo te lo cojo. ¡No! Eso yo no lo quiero. Yo no quiero eso. Entonces, ¿qué hago? Yo no quiero eso. No, 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 yo lo quiero, yo lo quiero. Yo te lo quiero, yo te lo quiero. No, 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 yo lo quiero. Yo te pago 10, yo te pago 10. Yo vi, yo vi. Yo te pago 10 dólares, viejo. No, 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 yo te pago 100. ¡Ah, te lo llevo yo loco! Yo quería hacer celeste. Ese, ese, ese. Papá le voy a decir por qué es polvo y le voy a decir ahorita. ¡Pérate, pérate! ¡No, no, no, espérate, espérate! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué voy a decir! Espérame un ratito, espérame un ratito, yo te cojo ese. Ya, por favor, yo te cojo ese, yo te cojo ese, por favor. ¡No! Por favor, yo te cojo ese. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¡Ahí está, aquí está! ¡Ahí está, aquí está! ¡Ahí está! Este es el tubo, por favor, acéctame. Por favor, acéctame. ¡Le voy a decir a mi papá! ¡No, no, no le digas nada! ¡No le digas! ¡Un lobito! ¡Ay, me su globo, voy! Es una broma, señora. ¿Cómo que es una broma? Es una broma porque estamos grabando. Casi, casi me la llevo comiendo ese. ¡Es mi globo! ¡Es mi globo, mi chico! ¿Y él qué? ¡Es mi co... Sí.